Vamos a la supervisión de la nueva línea 1 del metro, cada vez va más y más avanzada. Vengo aquí con el director del metro, Guillermo Calderón. Vamos a caminar hacia Pino Suárez por el túnel. Ya está muy avanzado el túnel. Están viendo cómo se están arreglando también esta estación. Ya se cambió todo el piso, sí es cierto, mira, vean. Tiene mármol nuevecito, en el estilo original de la estación, porque fueron hechas con mucho carácter. Estas son las nuevas taquillas. Gracias, gracias por su trabajo. Esta parte de la vía prácticamente la estamos terminando. La primera carpa, el montaje de la vía, la soldadura y estamos ya aplicando la segunda capa de balasco. Es la última capa donde se sujeta. Lo que se hace es fundir acero con una metodología en donde hay un contenedor de cerámica que permite temperaturas muy, muy altas. Y hay, pues, material que es hierro en realidad. Se funde para hacerse, pues, el acero para poder cerrar esas barras guías. Porque no pueden quedarse separadas porque por ahí va la electricidad. Pues, es un trabajo que, la verdad, que es muy duro para los trabajadores. Pero hasta ahora me dicen que solamente hay dos técnicas en el mundo para hacerlo. Esta que vimos y otra que es con electricidad. Solamente que aquí, por las características del túnel, solamente este tipo de tecnología puede utilizarse para, pues, para poder cerrar estas barras guías. Ya estamos saliendo por Pino Suárez, recorrimos a Isabel la Catónica a Pino Suárez para ver cómo va la construcción. Va muy avanzada y espérense la próxima semana para volver a hacer el recorrido por la nueva línea 1 de México. Me da gusto que vengas a presentar las obras. ¿Verdad que sí? Gracias. Gusto verla.